Este hotel de cuatro estrellas de la ciudad de Nueva York se encuentra a 200 metros de la zona comercial de la quinta avenida y ofrece habitaciones amplias con televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. El Blakely New York Hotel es un establecimiento de alto nivel, famoso en el sector turístico por sus servicios de lujo y una atención personalizada de calidad. El Blakely New York Hotel está a pocas calles del Parque Urbano Central Park y de los Teatros de Broadway y a menos de 200 metros de la estación de Metro calle 57 Séptima Avenida. Todas las habitaciones presentan un estilo clásico y disponen de ropa de cama de lujo de la firma, testifrete y baño de mármol con albornoces y artículos de aseo penaligón. Todas las habitaciones están equipadas con reproductor de serie diagonal DVD, microondas, mini nevera y vajilla. El New York Blakely Hotel cuenta con gimnasio 24 horas y servicio de consajería 24 horas todos los días de la semana y sirve un desayuno continental todas las mañanas. Estos alojamientos cuentan con el reconocimiento del sector turístico por sus servicios de lujo y su atención personalizada de calidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.